En esta tercera parte del programa les presentamos un reportaje especial que hicimos desde la décima primera cabalgata ecológica de San José de las Matas, un evento espectacular en donde se dieron cita más de 350 jinetes con sus caballos. Veamos. Amigos de Encuentro Latino nos encontramos en la mansión aquí en San José de las Matas, ya vamos a salir con esta cabalgata ecológica onceava y tenemos aquí una persona muy importante para todos los que participan cada año, Danilo Colón, que es el precursor. Danilo, gracias por invitarnos a este evento. Gracias, gracias a ustedes por venir a cubrir este acontecimiento. Esto es algo que comenzó en el año 1998 con un grupo de amigos en el paraje de Corocitos, Rincón de Piedra. Danilo, tú como precursor, ¿de dónde te nació esta idea? Porque no es fácil organizar cualquier evento, pero además un evento no solamente las personas sino los animales. ¿De dónde te sale eso? Bueno, yo siempre he sido amante de los caballos y San José de las Matas y sus comunidades son zonas especiales para la monta de caballos. Clima favorable, caminos de arena, ríos espectaculares, paisajes espectaculares y su gente. Y eso se fue logrando, logrando y fueron participando cada día más personas por la calidad del evento. Danilo, ¿qué vamos nosotros a ver hoy en día? Estamos aquí en el Hotel La Mansión, ¿cuál es el recorrido? Bueno, salimos de aquí, de la mansión. De la mansión llegamos al pueblo, del pueblo pasamos toda la avenida San Juan y volamos a la derecha en el Verdún. De ahí bajamos a la confluencia, de ahí vamos a Hacienda Campo Verde y vamos a almorzar y tenemos una fiesta en el parque acuático La Ventana. Para aquellos que nos están mirando y tal vez se interesen para el próximo año participar, ¿qué deben hacer? Bueno, traer su caballo y el que no lo tiene que lo alquilen. Yo quiero que me le mire un mensaje a todos los televidentes de los Estados Unidos, de parte de ustedes, los que organizan esto que es tan necesario, lo que es la ecología de ustedes con la cabalgata. Claro, claro, les invito a que se animen a participar el año que viene, que será el 26 de enero del 2019. Es decir, que ya están todos invitados y preparen su montura y denle para acá a San José de las Matas, que es su pueblo querido. Esto es una tradición, esto es un clásico de Zahoma. Lógicamente es una gran satisfacción porque compartir la cabalgata en tu familia, con los hijos, los amigos, eso es lo que da el salud. Es la promoción de un estilo de vida saludable. Y compartir con tanta gente buena siempre es agradable. ¡Suscríbete! 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 Quédense con nosotros, hay más en Encuentro Latín